Estamos con la pareja ganadora del concurso del adulto mayor. Felicitaciones, por buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Antonio Martínez. Antonio. La pareja, ¿cómo llama la pareja Antonio? Antonio y María. Antonio y María, pero ¿cómo llama completo la pareja? El grupo al que pertenecemos se llama Años Alegres del Tolima, dirigido por María Cristina. ¿Dónde funcionan? Estamos en un edificio de la avenida Aguabinal, Aguabinal 13. Ah, bueno, bien. ¿Hace cuánto? Bueno, pero necesitábamos el nombre completo de la pareja. ¿Cómo es nombre? María Jarley Díaz, es que la reina como ha practicado mucho y ha trabajado mucho, está un poquito a fe, con la reacción de la garganta. Entonces, por eso va a hablar. Bien. ¿Hace cuánto que están bailando los dos? Hace tres meses. ¿Solo tres meses? Y ya con esa gran fuerza para bailar. Ella, yo llevo un poco más de tiempo. Oiga, ustedes fueron los que bailaron casi de último. Sí, sí, sí. Sí, de último, sí. Ah, bueno, bien. ¿Cuál es el mensaje para todos los amigos de las asociaciones del adulto mayor? No, pues que este es un medio, primero que todo, para mantenerse en forma. También es un medio de entretenimiento para el adulto mayor. Y por lo tanto, también ese amor a la música, pues, hace que uno tome en cuenta y se dedique al baile para mantenerse bien y por amor a la música. Ustedes son los reyes los que ganaron este concurso. ¿Qué van a hacer para que el Estado les ponga más atención a ustedes como tercera edad? Usted tiene razón. Porque tiene que ser para algo ese premio, ¿no? Claro, claro. Señor, nosotros vamos a ver si gestionamos a través de nuestra directora, María Cristina, que ella haga la gestión para lograr un apoyo mayor de parte del gobierno, de parte de la gobernación, de la alcaldía. Porque a los adultos mayores les falta mucho ese apoyo del gobierno, ese apoyo para lo que son transportes, refrigerios. De todo, de todo. De un vestuario. De un vestuario que es muy costoso. Entonces habría que también reclamar esa parte. Bueno, aspiramos reyes que sigan trabajando, ¿no? Gracias, gracias. Muchas gracias y en todo caso, lo felicito. Vamos, presentenme a las dos personas que están acá. ¿Qué no hablan ellos? A ver. A la profesora. Así como esa. Ah, ya. A la profesora. A ella, la profesora. A ella, la profesora. Bueno, me alegra. Sí. Me alegra. Y a este hombre, ¿quién es? Sí, yo lo he visto, yo lo he visto. Ah, también bailó y perdió, sí. ¿No, no perdió? Ah, no, 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 no. Ah, bueno. Bueno, bien, bien. Bueno, madre, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Recuérdeme. María Cristina Pérez Barón. María Cristina, cuénteme, cuénteme cuánto tiempo lleva usted con este grupo. Con este grupo llevamos cuatro meses. Pero con el nombre de Años Alegres del Tolima, llevamos 26 años trabajando. Ajá. ¿Cuántas veces se ha ganado el concurso? Es la primera vez que participamos. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué tantos años sin participar? Porque soy una de las personas que creen que en el folclor no debería haber concurso, sino muestra folclórica. Porque es que nuestro folclor es tan grande, tan rico y tan hermoso, para hacer concursos es como muy difícil. Porque hacer un concurso de un torbellino, un bambuco, un pasillo, todos son iguales de hermosos. Pero de todas maneras, es que se incentiva mucho. Claro, de todas maneras, esto que se está haciendo, esto que está haciendo la Corporación Folclórica del Tolima, me parece muy bueno, porque está retomando lo que se está perdiendo, que es nuestras tradiciones. Y hay que recuperarlas, hay que tratar de conservarlas, y que ojalá se pueda seguir haciendo, que la Corporación pueda seguir haciendo lo mismo. Pues fíjense que usted ya se metió en la grande, ¿cómo le parece? ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque el próximo año el reto es no dejarse quitar la corona. Ah, no, claro. Ustedes ya no pueden participar, porque ya son reyes. Ustedes tienen que ir formando otra pareja. Afortunadamente en el grupo hay muy buenos bailarines. Ah, pero te vea que sí ya llegó la vaina de la competencia. Hay grupos de bailarines. Ah, bueno, ahí tenemos aquí otro rey. Hay buenos bailarines. Sí, sí, ¿y quién es el rey? Aquí vea. Uy, ese es rey, pero no rey gallinazo, no. No, rey, rey, rey. Yo nunca he sido un rey gallinazo. No, nunca, nunca, nunca. Así es, sí, por serio, muy puesto en su juicio. Y tenemos, gracias al señor, una profesora que es bastante original, bastante delicada en el trato, en todo lo que se dice. Le gusta que salga todo a la parte. Oiga, se lo vamos a llamar. Le encontré por la calle y le he hecho unos piropos muy grandes. Eso me dijo que era una persona que sabía que estaba muy contento, que estaba muy feliz. Oiga, pero qué tipo para echarle flores. Le cuento aquí. Sí, sí. Afortunadamente tengo un grupo que me estima mucho y están muy bien correspondidos. Yo también les estimo mucho. ¿Y quién es lo que está allá haciendo, Barra? ¿Todos los del equipo? No, pues imagínese. Todos. Imagínese si no. Y allá le va a llegar a su programa de la familia, oye. Pues tiene que ir a tocar. Está hace tres años que me amenaza. Pues no me amenace más. Bueno, en todo caso, yo les agradezco muchísimo este momento que me da para estar en el canal 9 de SNS. Aspiramos que se dan en YouTube. Henry Cárdenas Meneses. Ahí en YouTube va a aparecer el próximo domingo. Pueden ver todas estas entrevistas para que las compartan con toda la gente y la familia en toda parte del mundo. Recordemos que YouTube va para todo el mundo, para que compartan. Bien. Entonces ahora, pero yo cobro las entrevistas. Yo las cobro, ¿cómo les parece? ¿Eso no es gratis? No, tampoco, tampoco. Bueno. ¿Cómo las cobramos? Un coro bonito. ¿Cuál es el coro que van a hacer un coro? ¿Cuál es el coro? Me imagino que viva la asociación. Sí, viva y nosotros. Viva y nosotros. No, no, espere. Yo digo uno, dos, tres, porque tú es acá. Y me voy a repetirlo tres veces para yo poder hacer tres tornitas acá. ¿Con el canal? Eso, CNC. ¿Listo? Entonces, viva la asociación. ¿Con el canal CNC? ¿Pero la mano a dónde? ¡A arriba de eso! Bueno, y ahora sí. ¿Listo? Entonces, arranco acá de este hombre. Uno, dos, tres. Viva la asociación. ¡Viva la asociación del Tolima! ¡Viva la asociación del Tolima! Con el canal CNC de Ibagué. ¡Viva la asociación del Tolima! Oiga, este grupo es muy de buenas. Porque es así como hacen el coro, cantan. Entonces, ya... Pero, a ver, el coro así, un coro así, y ahora sí. Yo digo, solamente el nombre del grupo nomás. ¡Viva la asociación del Tolima! Punto. Uno, dos, tres. ¡Viva la asociación del Tolima! ¡Ay, Dios se alegren del Tolima! ¡Que viva! Eso, chao, chao. Eso, muy bien, muy bien. Chao, chao, chao. Bueno, vamos a cerrar con el rostro de la profe. ¡Eso, la profesora! Con esa risa, muy bien.